¡Gracias! Arena México. Nuestros grandes celebradores que se vienen en la Copa Pobie Bonales. Que sí, gente, aquí en esta catedral de Noche Libre posando a todos para esta fotografía conmemorativa del 67 aniversario de la Arena México. Una entrega más de la Copa Pobie Bonales. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes de la Copa Pobie Bonales.